¿Qué tal amigos? Acaba de finalizar un nuevo entrenamiento de gimnasia esgrima y en la ocasión estamos con Carlos Anderson Rey Salinas. Bueno, para los amigos. Bueno, por ahí me dicen Salinas o Ander, más corto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted es de? Santa Cruz, Bolivia. Santa Cruz. ¿En qué barrio nació? Bueno, yo nací en Cotoca, en un barrio que se llama, bueno, es una urbanización, Habitat. ¿Es ahí en Santa Cruz? Cotoca, Habitat. ¿Ahí vivió toda su infancia? Toda mi vida. ¿Sigue viviendo ahí? Sí. Ah, o sea, bien del barrio. Exactamente. ¿Y usted en ese barrio, ahí empezó de chiquito, en una escuela? ¿Cómo se inició en el mundo del fútbol? Bueno, por ahí tuve un paso jugada por lo que es la Academia de Tawichi. Mi inicio, ¿no? Sí. Un año. De ahí mis padres se mudaron y tuve que cambiarme de club. Fue hacia de Troyer, las inferiores. Después ya mi primer contrato profesional lo hice en Blooming. Tuve un año y no tuve minuto. En Oriente sí, ahí pude jugar profesionalmente, ¿no? Pero bueno, por ahí yo quería un poco más de minuto y que ya me fui en Aurora, ¿no? Que ahí ya pude consolidarme, ¿no? Como profesional. ¿Hasta que lo vieron en gimnasio? De ahí, de Aurora, ya pasé a Always el anteaño pasado. Ahí salimos campeón en la liga y bueno, ahí ya me vieron acá. Ah, bien. O sea, toda su carrera fue en el fútbol boliviano. Exactamente. Desde chiquito, ¿cuál es el club que era hincha? ¿Era un club ahí del barrio, de la liga de ahí de Santa Cruz? Bueno, por ahí siempre apoyé, ¿no? Apoyé a Oriente, ¿no? A Oriente. Es uno de los equipos grandes del país. Exactamente. Sí, ¿y cuándo jugó ahí? No, obviamente feliz, pero como te digo, era mi primer paso profesionalmente. No tuve los minutos que yo quise y bueno, me fui a Aurora. Gracias a Dios, es un club grande igual de Bolivia que me abrió las puertas y bueno, ahí me pude consolidar, pero no como profesional. Ahora, su primera experiencia fuera del país, lo lleva acá a la provincia de Jujuy para jugar en una segunda división de fútbol argentino. ¿Hay alguna expectativa? Sí, sí, la verdad que sí. Como te comentaba hace rato, yo seguía el campeonato desde el año pasado. Tuve que venir, pero por cuestión de papeles no pude ingresar al país. Desde ese entonces seguía al equipo y he visto que acá es un campeonato muy exigente, muy competitivo. Por ahí un fútbol un poco más rápido, ¿no? Y bueno, la verdad que yo vengo con todas las ganas, ¿no? Con todas las ganas de querer venir a sumar y venir a aportar con mi granito de arena. La familia Rey Salinas, ¿ya se hizo hincha de Lobo Jujuyño? Todos, todos. Ah, ¿ya desde los seis meses anteriores o...? No, ya desde... Por lo menos, ¿ya le han pedido camiseta? Porque no sé si vio que hay muy lindas casacas de gimnasio. Exactamente, ya estoy en deuda allá con toda mi familia que quieren polera, quieren polera y bueno, por lo menos tengo que mandar una docena para allá. Ya le han pedido, aunque sea, no sé si vio la titular, la última que salió, la verde, la que tiene el paisaje del Cerro Noca. ¿Le han pedido? ¿Le pidieron alguna en especial o cuál es la que más le gusta a usted? Más me pidieron la Celeste, la Celeste con la que jugaron el año pasado. De esa tengo que ir buscando, no sé cómo voy a conseguir, una docena que tengo que mandar para allá. Ah, bien. ¿Por ahora acá a Jujuy ha llegado solo? Sí, sí, la verdad que... ¿Va a venir la familia o...? Sí, sí, por ahora me vine solo, mi esposa y mi hija van a llegar en el transcurso de los días, ¿no? Ah, bien. Está, ha llegado hace apenas una semana, ¿cómo se va aquí matando al tiempo, al lugar? ¿Cómo fue la bienvenida con sus compañeros? No, desde el primer día que llegué pasó por ahí el profesor, el cuerpo técnico, me hicieron sentir, ¿no? Me hicieron sentir y me explicaron qué era lo que querían conseguir y nada, que tenemos que darle para adelante, que este año tenemos que hacer un año que sea muy bonito para todos nosotros, para la institución y así la hinchada se sienta contenta también de todos nosotros, ¿no? Para el hincha que no lo conoce, ¿cuáles son sus características que va a haber dentro del campo de juego? Sí, a mí me gustan mucho las pelotas aéreas, me gusta subir mucho las pelotas paradas, soy un jugador muy rápido, muy fuerte y bueno, por ahí cuando se me da la oportunidad me lanzo al ataque, ¿no? Bien. La pierna hábil de Carlos Anderson es...? Derecho. ¿Usted es un jugador que le gustan los desafíos? Claro que sí. ¿Le podemos hacer uno? Claro. Muy bien. A ver, vamos a hacer el primer desafío para Carlos Anderson Rey Salinas. Nos pasamos la bocha. El desafío es hacer jueguitos con la pierna menos hábil. ¿Se anima? Bueno. A ver, ¿qué tal le va al defensor de gimnasia de esgrima ese primer? Ya hicimos esto en anteriores pretemporadas, ya le voy a pasar el link para que se suscriba al canal de YouTube. También puede dejar el micrófono abajo. A ver. Bien. ¿Lo mínimo? Sí. Y la que usted pueda. A ver. ¿Cómo le va a Carlos? Ah, bien. Me parece que es zurdo Carlos, ¿no? No. Muy bien, Carlos. Me parece que no le costó mucho la... No, manejo, manejo. Bien. O sea que vamos a esperar algún gol de zurdo ahí por el segundo palo. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Como te digo, me gusta por ahí aparecer la sorpresa en el ataque. Bueno, Carlos, antes que nada, desearle una muy buena estadía acá en gimnasia, que se pueda adaptar cuanto antes a los compañeros, a la ciudad. El clima es medio raro, pero esperemos que sobre todo tenga una gran temporada acá en gimnasia esgrima. Y como todo boliviano que ha vestido la camiseta albiceleste, que pueda dar lo mejor de usted. Bueno, bueno. No, gracias a vos más bien por el espacio. Y la verdad que, como te digo, hasta el día de hoy me siento feliz, me siento contento acá con el club, con los encargados, los cuerpos técnicos, los jugadores. Todo estuvo excelente y nada, con la predisposición de hacer las cosas bien y poder aportar, ¿no? Al club. ¡Gracias!